El género bovino comprende gran cantidad de razas que gracias a la globalización y a la apertura de mercados hemos ido conociendo. En nuestro tema del día vamos a conocer las principales características y bondades de la raza francesa limosín y cuál es la importancia del ciclista Lucho Herrera en la llegada de esta raza a Colombia. Acompáñenos en la primera parte de nuestro tema del día la raza limosín aquí en TVGAN la mejor vitrina ganadera. ¡Lucho Herrera se abre la rueda! ¡No se levanta el baraje todavía! ¡Cómo no ocurre en la ciabrica! ¡Allá al fondo donde ve una bandera de Colombia! ¡Donde ve el amarillo, azul y rojo de los colombianos! ¡Esperamos de Lucho Herrera! ¡Lucho Herrera! ¡Herrera! ¡Herrera! ¡Colombia! 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 Nos desplazamos al lindo municipio de Fredonia que se encuentra ubicado en el suroeste del departamento de Antioquia a unos 1840 metros sobre el nivel del mar con una temperatura promedio entre 16 y 25 grados centígrados, una densidad de lluvia de 3.500 milímetros al año. Para conocer la historia de la finca Villa Paulina. Bueno, esta finca era de producción de café. En el año de 1991 se hizo un beneficiadero de café con todas las normas técnicas de la Federación de Cafeteros. Y al ver de que el negocio no era lo mejor, se comenzó gradualmente a cambiar al uso de ganado. Cuando deseamos establecer una ganadería, ya sea de carne o de leche, debemos tener en cuenta ciertos parámetros como son el terreno, operarios, costos, el tipo de animales y su raza. Gracias a las inmensas actuaciones en el escenario del ciclismo mundial de Luis Alberto Herrera, llamado el jardinerito de Fusagasugá, tuvo el honor de recibir como ganador de una de las etapas del Tour de Francia, un bovino representativo de la ciudad Limoux. La raza Limousine en su condición carnicera es usada ampliamente en el mundo. Países como Argentina, Uruguay, entre muchos otros, emplean esta raza como producto terminal. En su condición y en su gran capacidad de producir carnes y en altos volúmenes es la raza llamada la mejor raza para finalizar. El hombre representó hace más de 7.000 años en la cueva del Esgur, cerca de Limoach, vacunos que son parecidos a las razas rubias de la región de Aquitán. A partir del siglo XVIII los animales de la raza Limousine se distinguieron de éstas por su capacidad para el trabajo, debido a su rusticidad y a su gran desarrollo muscular. Hacia el año de los 80, cuando se decide traer la raza, que en Colombia no la había, empezamos a andar como decimos y a tocar puertas, siempre buscando como decimos aquí muy vulgarmente ir a la fija y no pudimos por condiciones sanitarias traer los animales directamente de Francia, pero sí se pudieron traer de Canadá. Se hace la importación tanto agropecuaria que tú lees como a amigos de la raza Limousine, algunos se hizo una importación de varios ejemplares, en el caso de nosotros llegaron seis novillas de la raza, en las cuales empezamos a hacer un trabajo de biotecnología. Fue un poco difícil la adhesa de la raza, pero pudimos sacarla adelante. La raza Limousine llega a Colombia y empieza a usarse bajo un concepto de funcionabilidad, en tres aspectos muy importantes, como ganaderos o empresarios, para quien compra el novillo o los productos cárnicos y para el consumidor. Dentro de estos tres esquemas se comenzó a adoptar la idea de emplear la raza Limousine. ¿Qué buscamos nosotros? Una raza que en el cruce nos dé todo lo que queremos, kilos y edad, terneza, entre otras. ¿Qué buscamos nosotros? Como carniceros o empresarios comercializantes de carnes, un animal que sea altamente rendidor en carnes, no en canal, sino en carne. Y como consumidor, obviamente, el tema de consumirse es una carne de calidad, de terneza y más que todo, una carne limpia en grasas. Tiene varias ventajas. Una de ellas es que es una raza pura y es una raza hecha por selección. Esto no tiene ninguna hibridación ni ninguna química que decimos para producir esta bella raza. Otra ventaja muy grande es su color rojo. Para nosotros en el trópico, el limousine no hay de otro color, solamente su color rojo. Y la principal y por la cual lo buscamos y es usada en el mundo es por su gran capacidad de producir carnes y en especial carnes finas. La raza limousine, como raza pura, tiene unas bondades como son la facilidad al parto, ya que son animales, los franceses llamados efectos paternal, son animales que son cerrados adelante y su ampliamiento empieza de los lomos homoplatos hacia los cuartos traseros, que es la producción de carnes que queremos. Ventajas de la raza. Raza pura. Color rojo. Producción de carnes finas. Facilidad al parto. Sus críos son unos críos pequeños, entre 28 y 35 kilos, pero unos críos con una viabilidad y una energía que surgen y es muy elevado la viabilidad de los críos limousine y eso se usa en algunas zonas donde hay fallas de oxígeno. A continuación conozcamos las características fenotípicas de la raza limousine. Sobre esta novilla voy a explicarles un poco de la estructura fenotípica de un animal limousine. Ellas son novillas de vientre, entonces no son las más expresivas y las más robustas cárnicamente, pero les quiero explicar cómo se conforma un animal limousine. Cuando los franceses o cuando la misma raza decide ser carnicera y dar mucha eficiencia, ella empieza a ajustarse a varias cosas. Uno, no necesitamos una talla alta para producir cantidad de carnes. Entonces la raza limousine es de una raza talla media a baja. Anteriormente en sus inicios hubo unos limousines extremadamente altos, pero con los años se ha ido perfeccionando y llegamos a una talla media a baja. Condición muy importante para cruce. ¿Por qué? Porque también sabemos que las condiciones nutricionales del trópico colombiano no son las más idóneas. Entonces no todo el mundo le ofrece esa nutrición a ese cruce o a ese animal puro para llenar. Entonces es más fácil llenar un animal de una talla media a baja que un animal de una estructura gigante. Dos, el color rojo. Es demasiado importante. Te reitero, para el trópico el color este le da mayor adaptación al sol. No quiero decir con esto que cuando lleguemos el toro limousine a trópico no vaya a ser como hacen otros toros europeos que se esconden también. Pero de pronto la condición de color rojo le da más durabilidad, más horas de trabajo. La precocidad, sobra decirlo, es extraordinaria en los toros. La adaptabilidad. Bueno, vienen otras condiciones muy importantes. La mansedumbre, también es otro tema por el cual se elige esta raza. Y ahora el más importante que es la condición de ella, que es cabeza pequeña, cuello corto. Es un animal que es cerrado en su tren anterior, porque estas carnes no son las finas, sino que estas son carnes segundas, terceras, pero que en un cruce y en un buen novillo se va a una edad temprana, son deliciosas. ¿Dónde es el desarrollo de esta raza? De los lomos homoplatos hacia atrás. Es acá donde empieza la limusina a concentrar su mayor producción de carnes. Es acá donde buscamos con un grosor de dorso y de lomo, un novillo que dé mayor cantidad de carnes finas. Y de ahí, de esa misma forma, nos vamos bajando hacia sus cuartos traseros, buscando estas piezas, que son las piezas finas. Obviamente, el animal tiene una amplitud pélvica excelente. Eso es muy bueno para la forma de aparición, para facilidad al parto. El grosor de sus ancas, de acá, de estas partes, es un grosor muy idóneo, muy bueno para cruzamientos. Lo que les he mencionado, el barril es un barril pequeño. Una estructura ósea muy fuerte para tolerar esa gran cantidad de kilos. Unas pezuñas bien pigmentadas. Aquí es bueno hacer una observación. Estos pigmentos blancos que tiene el animal sobre el ojo y sobre el hocico, en la raza limusina, son extremadamente buenos. Acá no se han presentado ningún problema por condición tropical. Es importante resaltar el hecho que la raza limusina sea pura, ya que el factor de hibridación en este tipo de razas es superior a las sintéticas. Y cuando estas se implementan en cruzamientos, tendrá mayor fortaleza a la hora de transmitir sus características. Ya conocimos las características fenotípicas de la raza francesa limusina. Ahora los invito a que comprendamos en qué pisos térmicos y mediante qué cruzamientos se puede implementar esta raza en Colombia. Sigan con nosotros en la segunda parte de nuestro tema del día, la raza limusina, aquí en TVGAN, la mejor vitrina ganadera. La raza llega a Colombia para usarse en tres zonas, en el clima bajo, clima medio y clima alto. El trópico bajo comprende una altura inferior a mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas superiores a 24 grados centígrados y una densidad de lluvias entre 810 y 2100 milímetros. En el clima bajo, donde tenemos una gran amplia y cantidad de tierras en Colombia, donde el CEU es como la vaca madre de Colombia, entonces empezamos a hacer cruzamiento del limusín por Brahman. El macho F1 es muy bueno, se ceba, da todas las condiciones que todos queremos, que se da y kilos. Pero recalco un poco, es más, rendimiento a carne que kilos y rendimiento a canal. La hembra F1 tiene su condición carnicera excelente, es una hembra que si la cebamos da muy buenos resultados, la pagan bien. Pero como vaca madre resulta ser una vaca de extraordinaria calidad, ya que reduce mucho los tiempos de intervalos, su habilidad maternal tanto por Brahman y limusín es excelente. Entonces hemos empezado a tener un desarrollo muy lindo de la vaca F1. Acá vamos a ver un ejemplo de que hacemos con limusín sobre una vaca tipo CEU. Cuando hacemos el cruzamiento con la raza CEU, ¿qué buscamos? Uno, aprovechar la tolerancia de ella a este trópico y las condiciones de su habilidad maternal, su pigmentación, su mayor cantidad de glándulas sudoríparas, entre otras condiciones que favorecen la dehesa de ellas a este trópico. Pero ahora y hoy por hoy en los negocios, buscando la eficiencia, ya tenemos la necesidad de hacer cruzamientos. Cuando decidimos cruzar con la raza limusín, ¿qué buscamos? Buscamos, como les he mencionado, una mayor producción de carnes y en especial de carnes finas. Es así, como cogemos una vaca de estas, al cruzarla con limusín, empezamos a mejorar ciertas carnes que voy a señalar. Lo primero de ellos es, hago la aclaración y resalto, con limusín buscamos mayor cantidad de carnes finas. ¿En dónde están estas carnes? En todos estos lomos y en los cuartos traseros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros al incorporar limusín? También mejoramos estas condiciones. Damos más fortaleza, mayor grosor, longitud de lomos. En los cuartos traseros damos mayor redondez y sobre todo una mejor pierna. Y es allí donde se concentra el negocio de la raza. ¿Qué logramos con este cruzamiento? Uno, el limusín tiene otra característica y es que no tiene un tambor tan grande. Tambor lo llamamos a esto. Lo mismo que muchas otras razas se hubo en el caso de esta vaca que es de la raza Nelore. Al no tener un barril tan grande como lo llamamos, quiere decir que tiene unas vísceras más pequeñas. ¿En qué beneficia esto? Las mermas en transporte son inferiores y el rendimiento a carnes, ya cuando sacamos estas piezas y estas vísceras, va a ser de un peso inferior. Entonces, ¿qué hacemos? Es cruzar buscando el F1 para obtener un mayor rendimiento carnes. Quiero explicar en estas dos hembras, que son hembras de la condición de la raza Nelore y limusín, en el caso, vamos a llamarla como una raza cebuina y la raza europea limusín. ¿El por qué es negocio cruzar con limusín? En los tres aspectos, como ganadero empresario, como carnicero comercializante de carnes y el más importante en el que estamos todos es de consumidor final. Hay varios aspectos por los cuales cuando uno se decide a cruzar, debes tener muy presente esas tres condiciones. ¿Por qué? Porque el negocio uno debe ser rentable para el ganadero a nivel de eficiencia en productividad y a nivel económico, porque finalmente esto es un ejercicio económico. Dos, para el comercializante de carnes o el carnicero mal dicho, debe ser negocio en el son de que ellos compren un ovillo que dé cantidad de carnes, que dé menos hueso y que dé menos grasa. Y tres, en el punto del consumidor, donde todos exigimos unas carnes más limpias, con menos grasa y donde las tendencias de consumo día a día se han ido mejorando y volviendo más exquisitas son de carne. Pues ya cada día ya es menos la grasa que podemos comer y menos incluso los niños ya no comen mucha grasa. Entonces, se ha ido ajustando. Cuando nosotros estuvimos presentes esas tres condiciones, encontramos que esta raza, limosín, sobre esta raza cebuina, nos da un producto que llena esos tres requisitos, haciendo este producto un negocio rentable. Entonces, me voy a detener y volver un poquito como empresario. ¿Qué busco yo? Que cuando crucemos limosín con cebu, en el clima bajo, obtengamos un animal que nos dé edad, que nos dé peso y que dé un valor económico rentable, o sea, superior al tradicional, que es cebu, ¿cierto? De ahí la necesidad de cruzar. Cuando yo me quedo solamente ubicado en cebu, yo produzco cebu y quedo dentro de un marco común y quedo dentro de los precios del común. Entonces, si hoy está caro, vendo caro. Y si mañana barato, hay que vender barato. Pero cuando ya incorporamos una raza como esta, sobre una raza cebuina, empezamos a tener todas estas mejoras y eficiencias de las cuales hablo. En el tema del carnicero comercializante, ¿qué busca uno? Primero, comercializar o comprar, adquirir un animal de buen peso. ¿Cierto? Un animal que cuando uno realice o costee toda su operación, tenga los suficientes kilos para decir que me es rentable. Aparte de los kilos, vienen varios temas, rendimiento a canal y rendimiento a cárnico. Una raza como es la raza limosín, no es medible a nivel de canal. ¿Por qué? Ustedes lo saben que un rendimiento en canal es simplemente quitar la cabeza, las patas, vísceras y cuello y pesar. Es ahí donde otras razas con mayor peso de hueso, con mayor peso de grasa, pueden llevar alguna ventaja. Entonces, una raza como es esta limosín, no se mide por rendimiento a canal, pero sí se mide por rendimiento a carnes. Y es ahí donde el rendimiento a cárnico, esta raza, es la catalogada en el mundo como la mejor raza para finalizar. Cuando vamos a comprar carnes, cada día vamos buscando carnes más limpias. Cuando hablo de carnes más limpias, es qué? Es carnes con menos grasa, son carnes de menor hueso en algunas piezas donde se comercializa el hueso. Y es ahí entonces donde empieza a haber un sinergismo entre el consumidor, entre el carnicero y entre el productor. Entonces, cuando nosotros tenemos una raza como es el limosín, obtenemos estos tres beneficios y obtenemos un negocio rentable. El limosín es una raza de producción de carne que se especializa en los cortes finos. A continuación, vamos a conocer cómo debe ser su manejo en el trópico medio para garantizar unos buenos resultados. Siga con nosotros en la tercera parte de nuestro tema del día, aquí en TVGAN. El trópico medio comprende una altura entre 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas entre 15 a 24 grados centígrados y una densidad de lluvias entre 1300 y 1926 milímetros. En estas mismas zonas de clima medio se usa mucho un tipo de vaca buscando leche. Muchos las conocen como las siete colores, hay también cruces como es la vaca guirolando, la holstenseú, pardoseú, entre muchos otros tipos de vacas que pueden haber, siempre buscando la finalidad de leche. Cuando decidimos cruzar este tipo de vacas cruzadas tipo leche con limosín, vamos a obtener dos productos. El macho que saldría de esta vaca que es un 50% limosín, 25 guiro, holsten y 25 cebuino, tiene un fin terminal que es cárnico. Este es un macho hecho con una condición carnicera, para que lo se ven de una buena manera. Viene otro producto y es la hembra, que ese es otro de los dilemas y que la gente siempre dice, ¿qué hago con la hembrita? Primero que todo, como hay una precocida cárnica, vamos a tener unos destetos muy pesados, destetos que pueden, con un buen manejo, sobrepasar los 280 kilos. Entonces, hay varios factores a tener en cuenta. Uno, la precocida cárnica en un cruce de estos, lo podríamos llamar como un cruce terminal. Es decir, la hembra puede ser finalizada para carne. Si en el escenario que se desee dejar para la cría, hay que esperarla un poco, debido a que como tiene tan alto peso, a edades tan cortas, muchos dirían, hombre, ya me llegó a los 320, 350 y tiene un año, ¿cierto? O tiene 10 meses, tiene 11 meses. Entonces, tener en cuenta este valor y esta edad, para no servir la vaca, hay que dejarle la ternera, que tenga un buen desarrollo. Nuestro sistema de pastoreo es un sistema intensivo rotacional. Tenemos una combinación de gramas y especies nativas, como lo es estrella, yaraguá, en algunas partes mangas, y muy poco de quicuyo, permiten una rotación y un consumo de los potreros de una forma eficiente. Según las condiciones nutricionales de los suelos, de las praderas, de las pasturas que tenemos, el negocio de dejar un animal solamente a pasto y agua en esta zona, no permite desarrollar y tener unos animales como los que se están observando. Hacer un toro, hacer una vaca, es más que solamente que coman pasto y agua. Permitir que un animal se desarrolle y permita expresar toda su potencia, es negocio para la viabilidad de una raza. De manera que en esta finca, aparte del sistema rotacional y la pastura, se ofrecen unos suplementos a los animales. Obviamente, bajo la mira de hacer un buen toro, para que cuando se entregue sea un toro ya formado. Esa es la esencia del negocio, de igual forma la vaca. A razón de que quedamos concentrados según el estado de los animales, no es a todos, pero en algunos estados de su ciclo de vida, ofrecemos un suplemento. De igual forma puede ser concentrados, puede ser sí, depende mucho de la época y de las condiciones en que estemos de verano o invierno. Así que, aquí inician labores a las seis de la mañana. Uno le toca la parte en tres sesiones, uno le toca la parte de reproducción y el otro de levante, y el otro donde están los equinos, y otros dos de oficios varios. En la jornada normal, yo me levanto, primero que todo, ordeño una baguita que me dan para el consumo de la casa de la leche, pero esa ha sido una guirolanda, la cría es cruzada con limosín, ya dentro de los toros lo suplemento, y ya normalmente se esquilan los terneros, y hay para esquilaros, ovillas, porque aquí los destetes se esquilan de ocho meses, apenas se destetan se esquilan, se le arreglan los cascos, pero normalmente eso es el trabajo acá y dar vuelta en los potreros. Esteban, ¿eh? Apenas vienes del colegio, ¿eh? Aquí le están de vuelta el ganado. ¿Y cómo la ves, pues? Están bonitas, pero no importa. Me gustó mucho porque el administrador me explicó que primero que todo llegaban el orden del ganado, primero el ganado que estaba para parir se aparta del barrigo, el barrigo aparte con sus chequeadores, el ganado de levante en su potrero, y ya los toros adultos en la parte. Todo fue muy, muy en orden. Yo hace cuatro años llegué a esta finca, y anteriormente trabajaba en una finca con ganado criollo. Y entré aquí, y me pareció muy bueno trabajar con este ganado, porque es un ganado, pues, que muestra muchos, muy buenos resultados. Más que todo en carne, y a pesar de que es cárnico, da también, produce buena leche para la cría y levanta una buena cría. La raza limosín es otra alternativa que se puede implementar en las ganaderías. Tiene unas bondades y unas características importantes que pueden ayudar a mejorar los parámetros en sus empresas. Es solo una opción entre las muchas razas que existen en el mercado. ¡Suscríbete al canal!